Infocentro, integración tecnológica. El Infocentro es un espacio que se crea para que en torno a él se dé una dinámica bien interesante con quienes se llaman usuarios del mismo, que son miembros de toda la sociedad de distintas características, desde nuestra juventud temprana hasta nuestros adultos mayores. El 1 de diciembre de 2010, la UNESCO premia a los Infocentros por su utilización de las tecnologías de la información y la comunicación en la educación. Actualmente en Venezuela hay 866 Infocentros. La revolución bolivariana es incluyente. El socialismo es incluyente. Para mí trabajar en un Infocentro es la mejor experiencia que me ha pasado, porque articulamos con las comunidades, vinculamos con personas de todas las edades, con las organizaciones sociales. Aparte de que, bueno, estamos empoderando al pueblo de las herramientas tecnológicas, que antes no era posible porque las herramientas tecnológicas las manejaban las élites. El sentirme útil y sentir que estoy ayudando a otros compañeros, de verdad que eso es muy, muy, muy motivante. Todo esto no era posible porque anteriormente la Cuarta República en ninguna comunidad tenía acceso a la tecnología. Una obra con corazón y pasión revolucionaria. ¡Vivan los Infocentros! Infocentro, integración tecnológica.